que pasa manes bienvenido a un nuevo vídeo bienvenido a un nuevo tutorial de modo manager bueno en realidad y el primer tutorial y creo que probablemente sea el único pero tenía la imperiosa necesidad de hacerlo porque vuestras preguntas ya me desbordaban ya por aquí el opi como fichas a neymar como fichas a pogba como tienes tantos millones en el sporting como tienes tanta pasta en el huaycombe calma hermanos aquí os lo voy a explicar absolutamente todo también os voy a dejar una tarjeta apareciendo por aquí arriba del último directo donde ahí podéis verlo sobre la marcha como lo hicimos todo paso por paso aquí os doy lo que es la explicación teórica y allí así queréis ver cómo lo ejecutó que dura más tiempo pues también lo podéis ver por cierto que no lo dije llevo la camiseta del new york seré porque el guaje villa marcó su primer hat-trick en la mls y había que celebrarlo o sea que aquí desde aquí new york seré puse a new york seré villabas con el miembro fuera hermano y es dios si este tutorial es lo que estabas buscando si este tutorial te ayuda si este tutorial te sirve por favor déjame un like y si eres nuevo suscríbete porque aquí básicamente los directos de modo manager van a la orden del día nunca mejor dicho empezamos lo primero que tenéis que hacer cuando empecéis una temporada es poner al ojeador a buscar jugadores que tengan entre 0 y 1 años de contrato para qué pues para que empiece a hacer una lista para que empiece a amasar información y en el mercado invernal que ya donde nosotros nos movemos así en corto plazo tener ya más o menos una preselección de jugadores también podéis vosotros andar por ahí indagando buscando que yo muchas veces era como lo hacía iba por ahí de hostia ver a coque o por ejemplo un coque la acaba contrato yo que sé neymar iba haciendo yo la preselección también y en el mercado de invierno ya los tenía fichados a todos ahí para salsear a tope lo primero lista con jugadores que veáis que acaben contrato muy importante que quede 12 meses para que en el mercado de invierno tengan 6 meses y poder negociar con ellos seguimos una vez estemos ya en el mercado invernal toda la pasta todos los dólares que tengamos vamos a ir a ajustar el presupuesto y vamos a traspasarlo todo a salarios vamos a dejar en cero la pasta que tenemos para pagar por fichajes y vamos a poner todo lo que tengamos en salarios porque porque vamos a negociar directamente con los jugadores no hay que pagar a los equipos entonces lo que nos interesa es tener dólares frescos para lo que ven siendo un tar a la peña y decir hey papu voy a darte un poco más de pasta bienes gratis y me ahorro pues a lo mejor en el caso de pogba 100 millones en el caso de neymar otros 100 millones en el caso de saúl 80 millones no sé yo creo que sale rentable lo es lo segundo eso ajustar toda la pasta y amasado todo ahí a salarios una vez que tengas ajustado el presupuesto ahí ya empieces tú con lo tuyo con el salseo ya sabes si tienes medio millón de euros pues podrás ofrecer hasta medio millón de euros en salarios si tienes un millón de euros pues podrás ofrecer hasta un millón de euros yo creo que ya bastante lógico que os recomiendo pues que si podéis vender algún jugador así todo y tenéis ingresos como hicimos nosotros vais a poder meter muchos dólares en salarios y vais a poder gastar mucha pasta entre los jugadorazos estos jugadores lo que van a hacer va a ser llegar en la temporada siguiente recordad no los tendréis esa misma temporada se incorporarán cuando acabéis esa temporada en la que los fichéis en el mercado de verano siguiente os aparecerán ahí todos del free in the house como estáis viendo pues por ahí ahí lo veis por ejemplo que sea neymar ahí vais a las ofertas no sé lo que estáis viendo exactamente porque os pondré algún clip del directo para que lo veáis pero bueno básicamente vais negociando jugador clave pim pam ahí ya vuestras habilidades de lo que viene siendo business son las que mandan un hermano y ya para acabar una vez que lleguéis a un acuerdo con un jugador pues se firma se firma como hizo el PSG con neymar pues lo mismo vosotros empezáis a firmar pum 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 os empieza a descontar salarios y ya los tenéis ataos para la temporada siguiente ya os tenéis ahí esperando del free cuando acabéis la temporada lleguen y se incorporen al equipo pues eso completamente gratis si ficháis muchos que no necesitéis no los vais a poder vender hasta enero pero bueno son seis meses nada más tampoco os volváis locos vosotros sobre todo yo ya veis que como os comentaba en el directo a tolo top lo intenté fichar lo que vino vino lo que no vino no vino pero vamos tenemos ahora un equipazo con el huaycombe que mete miedo o sea increíble y nada más chicos creo que no me dejo nada y una opción muy muy útil para cuando tienes poco presupuesto poder traer jugadores top y que te salgan muy rentables porque realmente si pichas un poc va a lo mejor imagínate que sólo consigues fichar a poc va dices tú bueno ficho a poc va lo tengo seis meses y en enero lo vendo y saco 100 kilos y con esos 100 millones ya puedes ir mejorando el equipo de esta manera que haces pues que si no te mola usar el espaldarazo como a mí que a mí no me mola nada yo mismo mola ir haciéndolo pum 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 como podamos que en dificultad leyenda la directiva te quita muchísima pasta de los traspasos esta es una opción muy 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 viable y que te va a ayudar seguro a conseguir tus grandes hitos y metas como nosotros que estamos con el huaycombe desde cuarta hasta la premier y vamos a ganar the fucking champions y hasta aquí el vídeo chicos espero que os haya sido útil espero que podáis aplicarlo y que os funcione de cine dejarme abajo si lo vais a hacer si lo hicisteis a quien trajisteis a quien conseguisteis del free in the night y sobre todo si os es útil ayudarme con un like suscribiros que ya sabéis que aquí fifa modo manager y fútbol en este canal ya lo que manda y si tenéis colegas que juegan modo manager pues pasarle el vídeo para que diga hostia mira que truquín nos enseña aquí toti welopi del free nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos directos un brazo crack de cric de croc de crack de crook chao